Amor y tradición, fervor y religión, es la mezcla perfecta que acompañó los corazones de la feligresía de Masaya para celebrar a la Madre de Dios, la Virgen Asunción de María, en el Día de la Solemnidad. Desde que fue ascendida este don en 1950 por el Cardenal, nosotros los cristianos católicos lo respetamos porque realmente nuestra Madre fue ascendida sin corrupción alguna de su cuerpo por ser la Madre del Hijo de Dios. La Solemnidad es la fiesta por excelencia de la Iglesia, es Día del Precepto donde todos los cristianos nos congregamos a poder celebrar este dogma de fe. Es una tradición que se lleva por muchos años aquí. El colorido huehuense, la comedia y baile oficial en honor al dogma de la Virgen, engalana la procesión que recorrió las calles de Masaya, seguida de la solemne Eucaristía precedida por el Cardenal Brenes. Acompañando los festejos de la Santísima Virgen María, porque el huehuense con la comedia y baile es el baile oficial de esta procesión aquí en Masaya. Como nuestra Madre, la Santísima Virgen María, fue asunta al cielo en cuerpo y alma, como una primicia de la experiencia de cada uno de nosotros los cristianos que estamos llamados a resucitar. Ya Cristo nos había dicho, voy a prepararles un lugar y creo que ese lugar primero lo está ocupando nuestra Madre, la Santísima Virgen María. En su homilía, el Cardenal llamó a la Virgen Madre y Puerta de la Misericordia. En este Año Santo de la Misericordia, ella, que es también Madre de la Misericordia y Puerta de la Misericordia, nos indique siempre ese camino para ir al encuentro de su Hijo. El pueblo mariano celebra a la Virgen por su bondad, recordando su intercesión ante Dios para proteger a los habitantes del furioso Volcán Santiago. Belkis Urrutia, lo que se vive.